Técnicas de estudio muy conocidas y usadas, como la lectura, por ejemplo, son de lejos las menos eficaces en el proceso de aprendizaje, como lo explica el profesor Jeffrey Capric, profesor de Purdue University. Se trata de metodologías heredadas que en realidad rinden pocos resultados. De ahí, la importancia de abandonar técnicas ineficientes, entrenar el cerebro para maximizar su potencial y asumir nuevos retos de aprendizaje. Para lo anterior, es necesario entender desde la neurociencia y la psicología cognitiva, cómo adquirir nuevos conocimientos, cómo funciona el cerebro durante este proceso, cuáles son las ilusiones de aprendizaje y cómo opera la procrastinación. La Universidad de AFIT les da la más cordial bienvenida a la conferencia Aprendiendo a Aprender, evento que se realiza con motivo de la conmemoración de los 25 años de Colfuturo. Saludamos a los docentes, estudiantes y demás personas que aceptaron esta invitación. Saludo que hacemos extensivo a Bárbara Ockley, a quien además queremos agradecerle su deferencia por compartir sus conocimientos con nosotros esta mañana. Para dar inicio de manera oficial a este evento, invitamos a pasar al escenario al rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía Arango, quien ofrecerá un saludo de bienvenida. Muy buenos días, por supuesto a Bárbara, a Jerónimo, a todos los rectores y colegas que nos acompañan en esta fría mañana, pero acogedora mañana en este auditorio. En primer lugar, yo quiero agradecer a Colfuturo por la oportunidad que le da a esta ciudad de escuchar a Bárbara. Y al agradecer a Colfuturo, quiero también expresar en nombre de la universidad una felicitación muy grande a esta institución que en sus 25 años de existencia ha contribuido de manera decisiva a la construcción del capital humano en Colombia. Yo creo que son muy pocas las instituciones en este continente que hayan hecho una labor tan fecunda y del cual nos hemos beneficiado tantos, tantas instituciones y tantas personas en este país que han podido tener la oportunidad de estudiar en el exterior gracias al apoyo de Colfuturo. Entonces, al expresar nuestra felicitación, también nuestra gratitud, Jerónimo, por haber dado esta oportunidad y por supuesto a Bárbara, es para esta universidad un honor tenerla en nuestras instalaciones. Me emociona mucho ver cómo se acercan los jóvenes a usted, agradecidos porque usted les ha ayudado a transformar su vida. De manera que sea muy bienvenida, estamos muy orgullosos de tenerla entre nosotros y a pesar de la lluvia le damos un caluroso saludo en Medellín. Bienvenida Bárbara y muchas gracias Jerónimo y a usted muchas gracias por su asistencia. Buen día. 9.000 colombianos han tenido la oportunidad de adelantar sus estudios de maestría y doctorado en alrededor de 800 universidades del exterior. Lo anterior ha sido posible gracias a la gestión de Colfuturo, una entidad que promueve, orienta y financia a los mejores profesionales colombianos para que realicen sus estudios de posgrado en diferentes instituciones de educación superior del mundo, con el propósito de generar un capital humano que contribuya al desarrollo del país. Para hablar de la celebración de los cinco lustros de Colfuturo, invitamos a pasar al escenario a Jerónimo Castro Jaramillo, su director ejecutivo. Juan Luis, amigo, rectores, Bárbara, todas las personas que han atendido esta invitación. Quiero hacer unas cortas palabras como para darle un contexto a la presentación que Bárbara va a hacer. Colfuturo cumple 25 años de apoyar los proyectos de formación a nivel de maestría y doctorado de los profesionales colombianos que tienen intención de continuar con su proceso, digamos, de formación. De hecho, aquí hay varios becarios de Colfuturo a quienes saludo de manera muy especial. Pero cuando yo pienso en la acción de Colfuturo, en el fondo, detrás, lo que hay más profundo son procesos de aprendizaje. Eso es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros desde Colfuturo, lo que están haciendo los más de 3 mil estudiantes de Colfuturo que están en este momento en cerca de 30 países en el exterior. Profundos procesos de aprendizaje, porque solo a través del aprendizaje se pueden después transformar las realidades. Voy a hacerles una pregunta. Excluyendo el curso de Bárbara, ¿quiénes de ustedes se expusieron alguna vez a un curso formal de cómo aprender mejor? Si pueden levantar la mano. Digamos, es interesante porque aquí hay un grupo un poquito más grande del que normalmente encuentro, pero no debe llegar a más del 4% de las personas que están en este auditorio. Y es algo que a mí me ha sorprendido siempre, es mi caso igual. Digamos, yo pasé por todo mi colegio, mi universidad, mi posgrado, y nunca tuve, digamos, la oportunidad de tener una reflexión profunda sobre cómo aprender mejor. Voy a hacer una segunda pregunta. ¿Quiénes de ustedes han hecho el curso de Bárbara? Bárbara, you have here a large group of people that have done your course. La, digamos, la fortaleza profunda de lo que Bárbara hace es una reflexión sobre el aprendizaje a través de su propia experiencia, de su experiencia personal, de la recopilación de las mejores técnicas de aprendizaje y de estudio, todo eso validado por la mejor ciencia. Digamos, el partner de Bárbara, y ustedes lo van a ver en la presentación, es uno de los neurocientíficos contemporáneos más importantes. Entonces, ¿qué oportunidad la que tenemos hoy? Para quienes ya hicimos el curso de Bárbara, esta es una síntesis de algunas de las más de 30 técnicas e ideas que ella tiene alrededor del aprendizaje. Ella escoge unas cinco o seis que son especialmente poderosas. Y como ella lo dice en su curso, la práctica repetida profundiza el aprendizaje. Entonces, para quienes ya hemos hecho el curso, el volver a oír y el volver a encontrar pequeños detalles es una oportunidad extraordinaria. Cierro estas palabras agradeciéndole de nuevo a la Universidad de AFID, a su rector, a cada uno de ustedes, por esta puerta, digamos, fraternal que nos abren. En Colfuturo, tanto a las personas que apoyamos como las instituciones del país encontrarán siempre un aliado dispuesto a cooperar, a construir, a conspirar en el buen sentido por una mejor educación, por una mejor experiencia de aprendizaje. Cuenten con nosotros, lo hacemos de corazón, lo hacemos desde lo más profundo de nuestro vivir. Muchas gracias. Y Bárbara dice, it's your call. Ahora le damos paso a la conferencia Aprendiendo a Aprender, a cargo de la doctora en Ingeniería de Sistemas y Magíster en Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Oakland, Bárbara Oakley, autora del curso virtual más exitoso de Cursera. La doctora Oakley ha dedicado su vida académica a investigar la relación entre la neurociencia y el comportamiento social. Asimismo, se ha enfocado en entender cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje y a desarrollar estrategias, técnicas y hábitos que le permiten a cualquier persona aprender algo nuevo o difícil, un trabajo calificado por el Wall Street Journal como revolucionario. Invitamos entonces a nuestra invitada a dar inicio a la conferencia, luego de la que abriremos un espacio para la formulación de preguntas por parte del público. Muchas gracias a todos. Es un gran placer estar aquí. Colombia es chévere. Colombia es chévere. Es un gran honor y placer estar aquí con ustedes. No puedo expresar lo suficiente mis agradecimientos a Jerónimo Castro y Colfuturo por haberme traído aquí y a Juan Luis por patrocinar mi presentación hoy aquí con ustedes en Eafit. Entonces, con eso quisiera empezar diciéndoles un pequeño secreto de mí misma. Amo observar a la gente. Me encanta, me encanta observar a la gente. Entonces, quiero contarles una de las personas más interesantes que he observado. Yo estaba trabajando en Antártica y él era un joven pequeño, muy delgado y su cabeza muy grande. Era como un signo de exclamación al revés. Y él podía ser la mímica de casi cualquier persona, arremedarlos, por decir así. Y era un pequeño jovencito. Y él era el que administraba la estación. Se llamaba Art Brown. Había un hombre grande, muy fuerte, con una voz de ovarítono muy profundo. Y el pequeño joven le gustaba coger el teléfono y decir, hola, yo soy Art Brown, tratando de arremedarlo. Entonces, un día suena el teléfono y Neil dice, hola, soy Art Brown. Y era el otro, el verdadero, Art Brown. Art Brown era el que estaba llamando y contestó el que lo arremedaba. Entonces, le pregunté, ¿quién es Art? Si yo soy Art. Entonces, le dice, acabas de llamarte a ti mismo. Estás en contacto con ti mismo. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a estar tratando de ayudarles a conectarse con ustedes mismos, con la habilidad propia de aprender. Es con ustedes mismos. Entonces, quiero comenzar diciéndoles un poco sobre mí misma. Yo crecí por todo Estados Unidos. Nos pasábamos mucho. Cuando tenía como 15 años, había vivido en 10 lugares diferentes. La matemáticas es muy secuencial. Entonces, cuando tenía como 7 años, me pasé de Texas a Massachusetts y súbitamente ellos iban mucho más adelantados que yo en las tablas de multiplicar. Entonces, yo dije, no puedo hacer matemáticas. Entonces, no voy a poder hacer ciencias. Entonces, me fue muy mal. En elemental y en bachillerato me fue terrible. Y hoy soy una profesora de ingeniería. ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Qué pasó en todo este tiempo? Yo he publicado en muchas revistas importantes y me gusta mucho hacer trabajo de ingeniería. Entonces, un día, uno de mis estudiantes averiguó de mi pasado oscuro porque me había ido muy mal en matemáticas. Y me preguntó, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo cambiaste tu cerebro? Entonces, yo lo pensé, ¿cómo lo cambié? Entonces, yo era esta niña y tengo que decirles, esta es la última foto bonita mía. Entonces, me encantaban los animales y me encantaba tejer. Y a mí, yo siempre quise aprender otro idioma. Pero en ese momento, no había una forma fácil de hacerlo, de aprender otro idioma. Por lo menos, no donde yo crecí. Mi familia toda solamente hablaba inglés. Y yo no podía pagar para ir a college. Entonces, me di cuenta que había una forma donde yo podría aprender un idioma y que me pagaran. Entonces, me fui, me enlisté en la Armada. Aquí, estoy muy nerviosa tratando de activar una granada. Y yo soy muy torpe. Y por eso me vivía tan nerviosa. Soy muy torpe. Entonces, sí, aprendí otro idioma. Aprendí Rusia. Estuve trabajando por el mar de Bering y aprendí ruso. Me encantaba tener nuevas aventuras y ver el mundo a través de nuevas perspectivas. Entonces, también fui a trabajar en Antártida, en el Polo Sur. Era una estación. Era muy gracioso porque muchas veces uno ve gente que se veía como erótica y como con cierta pose. Yo no. Yo solamente tenía frío y siempre estaba acurrucada. Allá conocí a mi esposo y siempre digo que yo tenía que ir hasta el fin del mundo para conocer a este hombre. Entonces, yo siempre estaba buscando nuevas perspectivas y nuevas aventuras, pero me empecé a dar cuenta de algo. Yo tenía una habilidad profesional y era hablar ruso. Tenía 26 años y ya iba a salir de la Armada y nadie quería contratar a alguien que solamente podía hablar ruso. Era mi única habilidad. Entonces, pensé. Yo ya he trabajado con todos estos ingenieros en West Point y ellos tienen unos libros muy gruesos y con unos símbolos extraños. Para mí eran como un idioma extranjero y desconocido. Pero yo dije la idea es abrirme a nuevas perspectivas y nuevas aventuras. Entonces, ¿por qué no trato de entender este idioma de las matemáticas y de las ciencias? Entonces, a los 26 años después de salir de la vida militar decidí cambiar mi camino. Y no fue fácil. Pero si yo hubiera sabido entonces lo que sé ahora me hubiera ido mucho mejor y más fácil. Si ustedes miran mis libros viejos yo comencé en álgebra de bachillerato. Tuve que empezar con álgebra básica para aquellos que les iba muy mal en álgebra. Y tienen como unos pequeños hundidos en las páginas y era porque me frustraba y cogía un tenedor y lo pinchaba de la rabia que me daba por frustrada. Entonces, ¿cuántos de nuestros estudiantes no han sentido este tipo de frustración con el material que les enseñamos? Entonces, cuando empecé a tratar de contestar estas preguntas ¿cómo cambié mi cerebro? Bueno, yo dije a mí me gusta escribir libros entonces dije bueno, voy a escribir un libro al respecto. Entonces, empecé con un manuscrito y empecé a mirar los profesores más importantes en cuanto a sus enseñanzas. Eran muy importantes y muy sabios en cuanto a sus enseñanzas, su investigación. Entonces, me acerqué a ellos y les empecé a preguntar ¿cómo aprendes tú y cómo enseñas? Entonces, muchas de estas personas leían el manuscrito, les daban sus conclusiones personales, pero les tenían como esa toma de manos secreta que no querían contarle a los otros, a otros profesores cómo lo hacían. Y eso es especialmente en el área de ingenierías, tecnología y matemáticas. Estos profesores usaban metáforas y analogías para que estas llegaran a los estudiantes y no querían enseñarle a otros cómo lo hacían porque les daba miedo que pensaran que estaban como dañando el material. Pero estos profesores tenían toda la razón porque las neurociencias dicen que cuando uno usa una analogía o una metáfora como para que alguien entienda la idea, esto de hecho lo hacen mucho más fácil para la persona usar esto y activar los mismos neurocircuitos para poder entender el concepto realmente difícil. Entonces usar una metáfora o una analogía es de hecho una excelente forma de enseñar especialmente cuando el tema es muy muy complejo. Entonces cuando hablaba con todos estos profesores aprendía también hablé con psicólogos neurocientíficos y yo también había hecho investigación por décadas en ingeniería y también en la forma como las personas aprenden efectivamente sobre todo en temas muy difíciles. Por lo general las personas dicen bueno ella tiene estas ideas de cómo aprendemos efectivamente porque ella tiene una base matemática y científica y eso no es del todo cierto pero en realidad todo surgió porque aprendí otro idioma porque del área de humanidades y de ciencias sociales hay mucha riqueza que nos puede mejorar nuestras habilidades para entender las ciencias las matemáticas y la ingeniería entonces lo que yo les voy a mostrar hoy a compartir hoy es lo mejor de lo mejor que yo sé sobre cómo aprender efectivamente el cerebro como nosotros lo sabemos es increíblemente complicado pero lo podemos simplificar a dos modos diferentes el primer modo se llama el modo enfocado nos estamos enfocando en mi por ejemplo en este caso es como una linterna y eso es lo que hace el modo de enfocarse uno se enfoca en algo específico por lo menos algún tiempo hasta que la mente empieza a navegar pero uno se enfoca y es la segunda forma como percibimos el mundo es lo que yo llamo el modo difuso y este es como un término un poco difícil porque habla de esos estados neurológicos que es difuso que es la red difusa que habla el doctor Marcus Winkler de Washington University entonces para entender mejor estos dos modos y las diferencias entre ellos vamos a usar una metáfora jajaja la metáfora que vamos a usar es una máquina de pinball si ustedes tienen cierta edad como yo recuerdan muy bien estas máquinas de pinball pero la forma como funcionan es que uno jala esta palanca y sale la bola disparada y empieza a pegarse contra estas estructuras y nos va dando puntos lo que vamos a tomar es esa máquina de pinball y la vamos a poner sobre el cerebro humano este es el cerebro estas son las orejas la nariz estoy tratando de pausar un poco los traductores son maravillosos por eso trato de hablar despacio jajaja trato de hablar despacio para que los traductores puedan hacerlo bien bueno todos están listos entonces voy a poner la máquina de pinball encima del cerebro humano listos ok ahí vamos listo ahí está el pinball en el cerebro humano esto es una analogía para el modo de enfocar miren que tan cerca están estos pequeños bumpers la idea es que cuando uno estamos pensando enfocados está muy estrecho todo tenemos unos patrones que ya sabemos seguir cuando estamos enfocados pensemos la idea de multiplicaciones las multiplicaciones ustedes han practicado muchas veces entonces ya tienen un patrón digamos les digo multipliquen 24 por 45 ese pensamiento subiría el patrón que ya está preestablecido entonces mi problema cuando yo me pasé de Texas a Massachusetts es que no tenía esos patrones entonces ellos esperaban de que yo ya tuviera esa información pero yo no la tenía entonces ¿qué pasaría si ustedes están tratando de aprender algo totalmente nuevo? metafóricamente hablando digamos ustedes saben las multiplicaciones pero no saben divisiones entonces la división tiene este nuevo patrón aquí en otra parte en su cerebro pero ni siquiera ha hecho el patrón no sabe cuál es la forma no sabe cómo hacer ese patrón de hecho cómo se hace para meter la división dentro del cerebro lo que sucede es que uno empieza a dividir los primeros problemas entonces ustedes estaban aquí en la parte de multiplicación porque ya lo saben ya lo saben entonces lo intentan y están tratando de hacer la división haciendo el abordaje equivocado y es muy frustrante de hecho puede volverse muy frustrante porque se quedan aquí cómo llegamos hasta aquí la mejor forma es usar una forma diferente de pensamiento y eso es pasar al modo difuso en otras palabras muchas veces nos frustramos nos frustramos la idea es dejarlo y caminar o dormir en fin y nos levantamos en la mañana y mientras tanto mientras están caminando o durmiendo lo que está sucediendo en el cerebro es que el cerebro está pensando así en modo difuso está simplemente pensando muy ampliamente ya no es estrecho sino que está buscando otros abordajes y no pueden pensar de una forma muy refinada no no se puede pensar en algo muy específico en un tema muy exacto un problema muy exacto sino que estamos en modo difuso pero la idea es que como somos más amplios podemos tener otra perspectiva y podemos hacer unos patrones nuevos de pensamiento entonces el aprendizaje por lo general involucra pasando de un modo a otro entonces tenemos nos sentamos estamos trabajando a veces nos frustramos porque no somos capaces y paramos y al hacer esto se abren todas estas vías para pensar en modo difuso uno puede estar en modo enfocado o en modo difuso uno no puede estar en los dos al mismo tiempo y lo que eso significa es que mientras uno esté enfocado y más enfocado uno de hecho bloquea lo que se necesita para abrir esas nuevas formas de pensar esos nuevos patrones entonces bueno esto se ve bien pero como se usa esto en la vida real tengo que contarles algo de mis personas favoritas de la historia que tenían unas ideas muy inteligentes y que ellos sabían por intuición como funciona el cerebro y uno de mis favoritos es Salvador Dalí Salvador Dalí era loco era salvaje era como Lady Gaga y Madonna antes de que ellos fueran Lady Gaga y Madonna este es uno uno de sus baboons uno de sus mascotas lo que él hacía es que cuando tenía un desafío con su pintura surrealista él se sentaba en una silla y tenía una llave en la mano y se relajaba se relajaba se relajaba y pensando en su problema pero de una forma muy relajada y se relajaba tanto que se caía y la llave se caía de su mano y cuando caía este sonido se despertaba entonces ya tomaba estas ideas de modo difuso a modo enfocado y así era como se inspiraba por decirlo así y cambiaba de enfocado a difuso bueno este es un pintor surrealista pero que tal alguien de tecnología o alguien que estudiaba matemáticas como hacen ellos si ustedes miran este señor aquí era Thomas Edison uno de los inventores más prolíficos de la historia y lo que hacía Edison por lo menos lo que dice la leyenda es que él se sentaba en una silla él tenía en su mano también hasta que se relajaba tanto se relajaba tanto porque él quería resolver estos problemas tecnológicos entonces tenía unas bolas en la mano y al caer estas también se despertaba y tomaba estas ideas del modo difuso al modo enfocado donde él ya las podía refinar y analizar entonces la lección para nosotros es esta cuando uno está aprendiendo algo nuevo que nunca han aprendido anteriormente si se frustran y están como en el mismo punto y no lo puedo hacer y soy muy estúpido eso no es cierto de hecho si se están frustrando es que es el primer paso para aprender entonces el cerebro está siendo normal eso es lo que sucede porque a veces no podemos deducir algo o aprender algo la primera vez entonces si millones de personas hubieran resuelto el mismo problema en el que usted está trabajando y ya se ha hecho millones de veces y usted lo está mirando por la primera vez y lo está tratando de resolver uno tiene que usar los mismos abordajes creativos y cambiar de modo difuso y enfocado entonces usando este tipo de abordajes yendo de un modo a otro toma tiempo es como este levantador de pesas este levantador de pesas voy a competición mañana voy a practicar y estar up late y build all esos muscles up no no funciona que no funciona no It takes time to build muscular structure and similarly it takes time to build up neural structure. Now, what I'd like you to do is I'd like you to take about two minutes here and I want you to turn to someone beside you, hopefully someone you have never met before. And I'd like you to introduce yourselves and then I'd like you to explain what are the differences between focused and diffuse modes. Two minutes, on your mark, get set, go! Do you hear? One, two, one, two, do you hear me? Yes, yes. One, two, one, two. One, two, one, two, do you hear me? Yes, yes, yes. Do you hear the translation? Yes, yes. Do I speak? No. Okay, I'll ask, okay? Okay. 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 No, ellos están en este momento haciendo el ejercicio, sigan, sigan en su ejercicio por favor, todavía les queda un minuto, sigan, sigan haciendo su ejercicio tranquilos que les queda un minuto todavía. Ok, muy bien. Bien, espero que eso les haya ayudado un poco para poder entender ahora, para aquellos de ustedes que de pronto sean profesores, se dan cuenta qué es lo que sucede cuando yo paro o pauso todo, todos están enfocados en mí y de pronto ya se ve como chistoso, ustedes de pronto lo deberían perder de mi perspectiva, todos se relajan, ¿cierto? Y lo que está sucediendo es que mientras ustedes se van relajando y desvían su atención de mí, tienen como este tipo de modo difuso momentáneamente y luego empiezan a ver otras cosas. Y empiezan a verlo desde una perspectiva diferente de la forma en la que yo lo estaba explicando. Así que ustedes están trayendo eso a ustedes mismos. Y luego vamos a hablar de este tipo de técnicas más adelante. Pero miren lo que esto hace, esto les ayuda a ustedes a aprender de lo que se está hablando de una forma mucho más efectiva. Y si ustedes utilizan este tipo de técnicas activas en su salón, esto realmente les va a ayudar. Así que, pero yo sé lo que están pensando en este momento. Yo sé que ustedes están pensando, tenemos aquí otra profesora que viene y nos dice, ¿sabe qué? Utilicen estas técnicas que no las podemos utilizar en la vida real porque no tenemos tiempo, porque nos gusta procrastinar, ¿cierto? Así que la procrastinación es tan importante que deberíamos pasarnos uno o dos minutos hablando de ella. Resulta que la procrastinación aparece porque cuando simplemente pensamos en algo que no queremos hacer, se nos activa una porción del cerebro que experimenta dolor. Así que el cerebro, de manera natural, lo que hace es buscar formas de detener esa motivación negativa. Así que eso es lo que sucede cuando se procrastina. La procrastinación es simplemente un hábito. Así que es algo que ustedes hacen y ni siquiera lo piensan. Así que lo que sucede es que ustedes sienten ese sentimiento de infelicidad porque piensan en algo que no quieren hacer. Así que ustedes cambian su atención a algo más placentero y el resultado entonces es que se sienten felices, mucho más felices, casi instantáneamente. Y esto lo haces una vez, dos veces no pasa nada, pero si lo haces muy a menudo, se vuelve como una adicción. Y puede tener unas consecuencias negativas a largo plazo en su vida. De hecho, ustedes podrían pensar incluso, no puedo hacer esto, no puedo estudiar esto porque no tengo la inclinación natural para ello. O este trabajo no lo puedo hacer bien porque simplemente no me gusta hacerlo. Pero ustedes pueden perder su trabajo o su empleo y pueden pensar que no son capaces de hacer algo. Y esto no tiene nada que ver si ustedes tienen las capacidades o no. Simplemente que ustedes se están procrastinando. Así que desde que soy una ingeniera, vamos a hablar de lo que realmente funciona efectivamente. La cosa es que yo enseño el curso más extenso con mi otro instructor y es como aprender efectivamente. Y algo que me gusta resaltar aquí es que soy una ingeniera, no soy una educadora. Así que lo que esto les dice realmente es que las personas son capaces de hacer cosas de una manera mucho más amplia de lo que ellos consideran. Pero este es un curso muy popular y una de las técnicas mucho más populares en este curso es la técnica Pomodoro. A la gente les fascina y también les gusta mucho aprender sobre los diferentes modos del enfocado y el difuso. Pero les encanta esta técnica Pomodoro. Así que por favor sintonícense con esta parte. La técnica Pomodoro fue invitada por un italiano, Francesco Siccello, en los ochentas. Y tenía un timer que era en forma de tomate y miren que aquí tiene el número 25 en este timer. Así que todo lo que hay que hacer para poder hacer la técnica de Pomodoro, el Pomodoro es apagar todas las instrucciones, apagar el teléfono, que no vayan a sonar ningún tipo de pito, ni de vibración, su computador, cerciórense de que no haya ningún tipo de sonido, que para cuando reciban un correo electrónico o algo así, que no haya ningún tipo de distracción. Y luego colocan este timer por 25 minutos y todo lo que hay que hacer es enfocarse. Solo por 25 minutos. Cualquier persona puede hacerlo por 25 minutos. Si usted es un ser humano normal como yo, cuando estoy tratando de hacer esta técnica, yo me siento y empiezo así. Bueno, un momento. Ya hice 5 minutos del Pomodoro. ¡5 minutos! No puedo hacer otros 20 ni riesgos. Y luego, yo veo que ese pensamiento se vaya, que pase, y sigo trabajando. Y así es como hago mi técnica Pomodoro. Si aparecen los pensamientos distractores, ¡Bienvenidos a la raza humana! Eso es perfectamente normal. Pero ustedes simplemente dejan que pasen y se empiezan a enfocar de manera intencionada por esos 25 minutos. Ahora, cuando terminen, lo clave aquí es que se recompensen. Así que, de pronto una taza de café, o hablar con los amigos, o escuchar una canción que les guste mucho. no sé, lo que ustedes quieren hacer que les gusta. O de pronto ir a caminar un ratico, algún tipo de distracción que los haga sentir cómodos. A veces la gente me pregunta, ¿por cuánto tiempo debes tomarte un descanso? Realmente depende. Si están en tiempos finales, de pronto solamente de 2 minutos. y estudien lo que más puedan. Pero si es algo normal, un tiempo de estudio tradicional, de pronto entre 5 y 10 minutos. Eso depende de ustedes. ¿Y cuántos Pomodoros quieran hacer? En una tarde o en una noche. Las personas, para mí, por ejemplo, yo simplemente tengo un timer en mi computador. Yo lo bajé. Hay gente que le gusta tener otras aplicaciones de Pomodoro en sus tabletas o en sus teléfonos inteligentes. Y eso les puede ayudar. Porque a veces les gusta coleccionar Pomodoros. Por ejemplo, hoy voy a hacer 3 y voy a estudiar francés y voy a hacer 2 Pomodoros para estudiar matemáticas y luego de pronto uno más para algo diferente, algo adicional. A muchas personas les gusta como coleccionarlos o acumularlos. Eso depende de lo que a ustedes les guste y lo que les funcione. A mí me gusta tener un Pomodoro. Empiezo el día con él. Y eso me va llevando. Y me gusta hacerlo y así estoy feliz. Lo único que yo puedo recomendarles no se sienten ahí pensando ¡Wow! Voy a sentarme y voy a hacer un Pomodoro y luego voy a terminar todas mis tareas con este Pomodoro. Porque lo que eso hace es que activan el cerebro y empiezas a pensar en la tarea que vas a terminar. y eso activa los sensores del dolor y no quieres hacerlo. Simplemente dices me voy a sentar y voy a hacer 25 minutos y puedes preguntarte ¿por qué 25 minutos? Y yo creo que lo que Francesco trataba de hacer nosotros no teníamos en ese momento él no tenía la formación de neurocientífico pero él decía 25 minutos es menos de media hora así que es más fácil desde ese tipo de perspectiva. Pero ahora sabemos algo adicional. Recuerdan que yo dije que se activaban los centros del dolor cuando se piensa en algo que no les gusta resulta que si ustedes comienzan a trabajar el dolor sigue ahí pero después de 20 minutos ese dolor se disipa así que la técnica de Pomodoro es muy inteligente para poderles ayudar a superar esto y los lleva a un punto donde ya se vuelve más agradable. así que yo debería saber que a veces cuando estoy empezando algo completamente diferente o un proyecto nuevo a veces en los primeros días es incómodo para mí así lo siento yo siento ese dolor en mi cerebro así que decido hacer un Pomodoro y luego otro me lleva como un par de días y luego después de algunos días ya se siente mejor y ya de hecho empiezo a querer trabajar en ello así que no se preocupen si les toma un par de días de un poco de trabajo para que ustedes empiecen a acostumbrarse eso es perfectamente normal ahora hay algo con respecto al aprendizaje es como hornear una muy buena torta una buena torta tiene muchísimos ingredientes no puedes decir señalar una sola cosa y decir este es el ingrediente clave detrás de una muy buena torta así que de manera similar el aprendizaje tiene diferentes ingredientes y vamos a hablar de otro muy importante muy clave y ese es el sueño yo sé que ustedes dicen ¡ah! eso es todo lo que ella nos va a decir ya lo sabíamos sabíamos que el dormir era muy importante pero no sabían por qué era importante y saber por qué es importante puede darles a ustedes unas muy buenas ideas sobre cómo utilizar su cerebro de una manera más efectiva así que primero el sueño es así estas son unas pequeñas metáforas para las neuronas aquí están todas las neuronas en su cerebro hablando de manera metafórica y lo que sucede es lo siguiente ustedes piensan en el día y a medida gradual existen como estas toxinas que salen de su cerebro y gradualmente se van acumulando y por eso es que se van sintiendo como un poco más cansados a medida que el día va avanzando tienen estas toxinas que se van acumulando en su cerebro y tienen como una especie de neblina mental y lo que sucede entonces es que ustedes pensarían bueno aquí aparecen estos fluidos porque no simplemente lavan esas toxinas pero lo que sucede es que sus neuronas son como como unas estructuras muy grandes que van bloqueando el fluido y las neuronas son muy grandes y por eso lo bloquean así que cuando ustedes se van a dormir miren lo que sucede sus neuronas se van achiquitando esta parte me encanta así que la voy a volver a hacer así que cuando ustedes se duermen sus neuronas se encogen y esto permite que los fluidos se lleven esas toxinas así que el sueño es muy importante no simplemente porque tu cuerpo descansa sino porque también ayuda a limpiar su mente y eres más efectivo yo recuerdo ver a un estudiante de medicina que tenía un examen de calificación muy importante para poderse graduar como doctor y no durmió la noche anterior porque estaba revisando muchas cosas Dios mío una persona altamente inteligente cayó en esa trampa mi cerebro es como un circuito mecánico un aparato mecánico y si simplemente lo sigo utilizando va a hacer exactamente lo que yo quiera que haga y eso no es verdad el sueño es muy importante hay que relajarse para poder funcionar de manera efectiva y también es muy importante por otra razón si ustedes ven esto esta es una técnica increíble con el microscopio que permite ver a las neuronas si ustedes ven una neurona antes de aprender y antes de dormir lo que ven aquí es la misma neurona pero después de aprender y después de dormir y miren todos estos pequeños triangulitos amarillos indican unas nuevas conexiones sin ópticas que se están formando en su cerebro así que el sueño no es simplemente nos dormimos y entonces es como entumecer el cerebro y no el sueño es cuando tú creces esas nuevas estructuras neuronales así que las vas como cultivando todas las noches cuando te vas a dormir y por eso es que es importante poder espaciar el aprendizaje y hacer un poco cada día ustedes no quieren hacer esto cuando ustedes se van llenando de cosas porque lo que sucede es que acumulas y acumulas solo puedes formar unas pocas conexiones sin ópticas o neuronales y luego lo hace mucho más fácil para tus pequeños vampiros metabólicos para sacar esos patrones hablando metafóricamente es como algo así cuando ustedes están aprendiendo de algo ustedes van poniendo la pared y dejan que se seque el cemento y van teniendo una fundación bastante sólida si ustedes no lo hacen ustedes obtienen algo más como esto es como un desorden y por eso es que es tan importante el sueño ahora hay otro aspecto del aprendizaje que es un ingrediente también para el aprendizaje y es el ejercicio así que si ustedes ven nosotros solíamos pensar que nacíamos con todas las neuronas y y que luego te veía que te vas haciendo más viejo y se van perdiendo esas neuronas y te vas haciendo más tonto y luego madres y se hace muy depresivo pero eso es incorrecto completamente incorrecto de hecho sus neuronas nacen todos los días particularmente en el hipocampo que es muy importante para el aprendizaje y la memoria ahora ahora este ratón por ejemplo se le enseñaron diferentes formas y hay diferentes patrones si ustedes ven aquí esta parte azul como estos puntos azules son las neuronas viejas lo rojo lo que ven aquí indica que hay nuevas neuronas y si ustedes dejan que ese ratón se ejercite mucho más ese ratón va a crear nuevas neuronas y estas neuronas son las que le van a ayudar a aprender las diferencias entre estos dos patrones y de hecho ahora nos hemos dado cuenta de que el ejercicio es un aspecto tan importante en el proceso del aprendizaje que si nosotros podemos poner en una sola cápsula los efectos neuroquímicos del ejercicio podríamos ser multibillonarios y podríamos vender muchísimos productos porque te hace sentir mucho mejor y aprender más rápido de una manera mucho más eficiente así que aún unos pocos días de un programa de ejercicio te pueden ayudar a aprender y a recordar mejor maratones o cosas como esas no es necesario simplemente algo de ejercicio caminar correr trotar ir a salir a trotar o todo este tipo aeróbicos o algo así pueden ser muy efectivos para ayudarles a aprender mucho mejor así que si ustedes miren esto mi colega al enseñar el curso es este señor que aparece aquí puede que ni siquiera lo pueden leer se llama Terence Anansky y es uno de los científicos líderes neurocientíficos líderes en el mundo es increíble él es la columna vertebral el curso es un profesor y tiene personas que han sido miembros también de la Academia Nacional de Ciencias y de los institutos de medicina y de la Academia Nacional de Ingeniería es una persona muy inteligente súper inteligente una vez fuimos a California fui con mi esposo a conocernos a conocer a esta persona mi esposo de hecho es el camarógrafo y yo empecé a pensar y dije Terry ¿tú haces ejercicio? él se emociona mucho con el ejercicio y me cuenta sobre los neuroquínicos que se liberan y él me dice yo hago ejercicio yo hago ejercicio obvio que sí y lo siguiente es que estoy viendo es esto y Terry está haciendo lo que él normalmente hace él sale a correr tres o cuatro millas por la playa y me encanta esto como termina se pone muy feliz y dice ¡ay! y lo que pasa es que yo estoy convencida de que parte de la razón por las cuales él es un neurocientífico tan extraordinario es que él realmente practica lo que dice él lleva esos resultados de sus investigaciones y los aplica en su día a día en su vida diaria y nosotros también podemos hacerlo ahora hay otro ingrediente también adicional del buen aprendizaje y esto se relaciona con la memoria así que tengo que explicarles solo un poco antes de que empecemos a hablar de la memoria voy a contarles algo resulta que nosotros solíamos pensar que podríamos memorizar siete números al tiempo así que si yo le daba el número es tres, cuatro, cinco, dos, tres, siete, tres podrían recordarlos y tendrían que repetirlos varias veces a sí mismos pero podrían recordarlos de manera temporal si yo mañana se los pregunto ustedes ya no sabrían pero de manera temporal sí podrían recordarlos así que solíamos pensar que eran como siete compartimentos pero ahora nos damos cuenta de que son solamente cuatro en la memoria que funciona y esta memoria como trato de indicarlo acá está en la corteza prefrontal y aquí resulta que se pueden almacenar cuatro números o de pronto de pronto pueden recordar en uno de estos es como la cara de alguien o algún concepto que aprendieron de la historia así que lo que está sucediendo es algo como esto tienen como este pulpo y cuando empiezan a enfocar su atención en algo tienen este pulpo de atención que empieza a llegar a todos estos cajoncitos o compartimientos de la memoria y así es como ustedes empiezan a recordar algo que ha sucedido en el pasado pero que tal si ustedes están tratando están aprendiendo algo y están estudiando por ejemplo pero también están escuchando a alguien más hablar ahí es como que uno de tus compartamentos está como bloqueado y cuando estás tratando de hacer dos cosas al tiempo estás como eres menos efectivo tienes de cierta forma tienes un coeficiente intelectual menor porque no estás poniendo toda tu memoria en una sola tarea en lo que estás tratando de aprender en contraste o al contrario este es el modo difuso el de la derecha y miren que aquí en este modo difuso es como aleatorio no se prenden los pensamientos no hay conexiones este es el modo difuso así que yo aquí se debería señalar algo y es que estas ilustraciones las hizo mi cuñado mi 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 cuñado y que que pasa con la música de fondo la gente muchas veces me lo pregunta ¿puedo estudiar con música en el fondo? si ustedes no quieren tener música de fondo cuando están estudiando pueden encontrar resultados que dice que no se debe usar si ustedes la quieren tener pueden encontrar resultados de investigación que digan que sí claro ponga música de fondo está perfecta así que no hay como un predicto exacto si se puede o no utilizar lo que hay que hacer es ver qué es lo que funciona para ustedes es como hacer una prueba a veces un poquito de música de fondo ayuda ayuda a que ustedes se enfoquen de una manera más efectiva y otra cosa también es que los sonidos de las tiendas de café por ejemplo esas conversaciones en bajo volumen en el fondo también pueden ayudarle a las personas cuando están aprendiendo así que ustedes pueden bajar una aplicación de una tienda de café para su computador si ustedes quieren ponerla en el fondo y pueden pretender que están en un café y les puedo ver que ustedes están sentados ahí con sus audífonos y les preguntan qué están escuchando oh estoy escuchando un café una tienda de café y otra cosa que ustedes también deben tener en cuenta es que cuando se está aprendiendo algo ustedes están trayendo claves ambientales de lo que está a su alrededor esto quiere decir que si ustedes están estudiando siempre en el mismo lugar y toman el examen en otro lado ustedes van a quedar como desconcentrados porque ustedes ya están acostumbrados al ambiente de siempre así que es una buena idea estudiar en diferentes lugares porque eso les ayuda a independizarse de esas claves del ambiente así que simplemente moverse a veces en la biblioteca otras veces en la casa otras veces en otro sitio eso les va a ayudar muchísimo con sus estudios ahora cómo se puede sacar algo de la memoria a la memoria de largo plazo algo que se tiene temporalmente en la memoria y que ustedes quieren que se quede que se aferre para siempre ustedes pueden usar mnemotécnicas o algunos trucos para la memoria en español ustedes como dicen cuando algo duele ustedes dicen au o dicen ouch por ejemplo digamos que ustedes están tratando de aprender que el oro es la au eso es la que aparece en la tabla periódica au ¿quién puede recordar eso? ustedes pueden repetirlo varias veces y eso va a hacer que quede en su cabeza pero si yo les digo hey ustedes tienen este lingoto de oro y ustedes les caen en su pie au au como un ouch como un ay así que utilizar estas pequeñas comparaciones o conexiones puede ayudar muy a menudo a mejorar el proceso de aprendizaje pero la realidad es que la práctica ayuda a que sea permanente así que a veces las ideas pueden ser por ejemplo utilizar algunos trucos mentales pero entender por ejemplo como funcionan las cosas es algo que ustedes quieren practicar una y otra vez para poder entender como funciona este sistema y cuando ustedes practican esto y lo piensan y usan ciertas ecuaciones para resolver un problema lo que ustedes están haciendo es que están creando más o menos como un patrón en su mente y mientras más practican con ese patrón es algo como así primero ustedes crean el patrón lo establecen y a medida que vas trabajando más con él ese patrón se hace mucho más profundo y se enriquece mucho más y si ustedes hacen eso recuerden que estos vampiros metabólicos no podrían sacar esto una vez una vez un estudiante se me acercó y me dijo ¿sabe qué? no entiendo me mostró todo sobre el examen no entiendo no entiendo por qué perdí este examen yo lo entendí súper bien cuando usted lo explicó en clase entenderlo no quiere decir que tú ya tienes todo tienes que practicarlo para poder desarrollar esos patrones quizás entendió algunas de las cosas que yo hablaba en la clase pero nunca lo practicó así que aparecen estos pequeños vampiros metabólicos y sacan los patrones y ella no los tenía así por eso es que la práctica y la repetición pueden ser tan importantes ahora vamos a continuar con una parte de la conferencia que de hecho es una de las partes más importantes y esta es la idea de acumular como por trocitos funciona más o menos así cuando ustedes ven algo que ustedes están tratando de interpretar y que es difícil tu memoria funcional se está enloqueciendo y hay muchas conexiones y de hecho podemos tener una imagen como los niños pequeños cuando están tratando de aprender las tablas de multiplicación y ellos tratan de entender ay cómo se hace la multiplicación y su parte frontal cerebral se está como enloqueciendo pero luego después de que ellos ya tienen esa información y la acumularon como en trozos es algo como así ya tienen este patrón neuronal que es como una cinta y se puede conectar y lo pueden sacar de su memoria funcional cuando ellos quieren y esta es la parte clave estos otros pedazos de memoria funcional quedan libres así que los estudiantes me dicen a veces eso es muy raro ya no lo hacen tanto pero a veces me dicen yo sufro de ansiedad para los exámenes y por eso me fue tan mal en el examen pero lo que realmente está sucediendo si tú se los preguntas es que a menudo no estudiaron de manera efectiva de hecho yo hago mucho del aprendizaje activo y les pregunto cómo estudiaron e invariablemente encuentro que estos estudiantes que decían que sufrían de ansiedad hacia los exámenes sus compañeros de equipo lo que me decían es que no estudiaron mucho que no les ayudaron con sus tareas así que normalmente estos estudiantes creen que lo hicieron bien pero no lo hicieron bien no estudiaron bien y cuando dicen que se pusieron muy nerviosos lo que hay que hacer es que hay que hacerles entender que hagan mucha más práctica y esa práctica activa es un come up una vez tuve un estudiante que me decía el problema es que yo tenía todos estos videos para que mis estudiantes siempre pudieran mirar el video una y otra vez entonces los veíamos activamente en clase y los estudiantes me decían ¿sabes cuál es mi problema? es que yo no hablo muy bien inglés y yo les estoy hablando y yo sé que habla inglés bien además estamos hablando de ingeniería son números entonces yo les digo bueno entonces cuando tú veas el video y yo digo pausa y que hagan el problema ustedes mismos ¿tú haces eso? entonces él dice no, no lo hago él de hecho no practicó con el material que yo les brindaba y no trabajaba activamente y cuando comenzó a hacer eso su desempeño en los cuises mejoró muchísimo entonces los estudiantes muchas veces se engañan me dicen no, es que es porque no hablo inglés eso no tenía nada que ver de hecho y yo sabía porque yo tengo muchos estudiantes que no hablan bien inglés pero estábamos tratando era con algo diferente era matemático son ecuaciones entonces es muy fácil de entender no importa el idioma original entonces tengo que decir nuestro curso es un curso muy largo y mi esposo y yo estábamos en un cuarto pequeñito en la casa estábamos filmando y nos estábamos mirando el uno al otro porque ya ahí es donde hacemos la mayoría de nuestras filmaciones entonces nos preguntamos ¿alguien lo va a ver alguna vez? entonces el año pasado me invitaron a Harvard a hablar y yo dije wow Harvard yo soy una profesorita de un pequeño colegio entonces yo entré al salón y todos los profesores de Harvard estaban ahí de MIT de gente de Kennedy School y yo dije wow porque está tan lleno y es porque nuestro pequeño curso y lo hicimos con menos de cinco mil dólares con un pequeño presupuesto este curso tenía más estudiantes online que los otros sesenta cursos de Harvard hechos con millones de dólares por cientos de personas entonces se sentía súper bien entonces yo entré pero hice un pequeño error haber filmado esto no es ciencia de cohetes es muy fácil hacerlo y es totalmente cierto y los de Harvard apenas me miraban como entonces ¿cuál fue el secreto? ¿cómo podía hacer un curso con este poquito de dinero de presupuesto? la idea la idea es que yo usé a mis miembros de la familia como extras en los videos entonces ya necesitaba alguien que modelara la idea por ejemplo que reversara muy mal entonces les dije a mis dos hijas que reversaran alguien alguien puede reversar bien mal entonces la más joven dijo mamá yo quiero reversar bien mal entonces la filmaba tratando de mostrarles cómo se siente la primera vez que uno aprende a reversar mírenle la cara y miren cómo se ve confusa uno mira un espejo mira el otro retrovisor mira al del frente y se ve muy confusa este es un video corto play ahí va está confusa mira no va mal se devuelve para el otro lado y bueno se sale del camino entonces ¿por qué muestro esto? es porque cuando uno está aprendiendo por primera vez a reversar la corteza prefrontal se está enloqueciendo porque estamos tratando de integrar esta información de este retrovisor de este y de alrededor y es muy difícil pero una vez que se aprende a reversar todo lo que uno tiene que hacer es sacar esa cinta que yo les mostraba que hay en el cerebro que ya está pre-hecha y ya uno reversa y no puede hablar con el amigo y escuchar música y no es una cosa complicada es simple eso es porque ya uno lo dividió en pedazos y lo aprendió entonces cuando uno se está volviendo un experto en cualquier cosa ya sea aprendiendo a manejar aprendiendo a bailar o aprendiendo a tocar un instrumento musical es es que pegamos los pedacitos pegamos los pedacitos y construimos un gran pedazo en la mente y lo que estamos haciendo es esto haciendo estos patrones neuronales entonces ya tenemos como una biblioteca de pedazos y eso es exactamente lo que hacemos cuando nos volvemos expertos en algo entonces es importante que estos pedazos los podamos conectar con la memoria funcional para poder hacer ideas creativas porque tenemos muchos pedazos entonces dividirlo en pedazos es increíblemente importante a veces pensamos que algunas características son malas pero de hecho ellos tienen un lado bueno o sea que es un ejemplo la memoria muchas veces decimos que la mala memoria es algo muy malo pero les digo una mala memoria de hecho secretamente puede tener un lado bueno un lado muy bueno cuando hablamos de las cuatro ranuritas de esa memoria funcional entonces muchas veces ellas las personas tienen esta memoria funcional o de trabajo rápido tenemos memoria a largo plazo y funciona muy bien pero otras personas tienen como esas cuatro divisiones esas ranuras de la memoria funcional y dicen wow se distraen por cualquier cosa que brilla se distraen no pueden recordar cosas yo soy una gran maestra en esto pero si algo sale de esa memoria funcional entonces algo entra a reemplazarla entonces las personas con mala memoria pueden ser más creativas entonces si uno tiene una memoria funcional o de trabajo mala pues siéntanse satisfechos porque pueden ser creativos no se sientan mal uno puede de hecho ser incluso más creativo que otras personas que tienen una buena memoria de trabajo funcional si uno tiene una memoria funcional pequeña o de corto plazo uno puede entender cosas si las simplifica si solo si pero entonces si las simplifica uno las puede entender más efectivamente entonces las puede explicar mejor a otras personas y puede obtener formas creativas y más simples de ver las cosas entonces una mala memoria de trabajo funcional puede incluso tener muchas cosas buenas a veces hay gente en clase por ejemplo que son más lentos hay gente que es rápida que siempre levanta la mano rápida y usted no ha acabado de decir la pregunta pero hay gente que tiene cerebros que son como carros de carreras y llegan a la respuesta súper rápido pero muchas personas ellos no tienen cerebros de carros de carreras ellos tienen como tortugas lentos llegan pero son muy lentos pero piensen en esto alguien que camina y que escala tiene una experiencia totalmente diferente que aquel que corre porque el que camina puede sentir oler ver las pequeñas cosas que pasan en el camino los pajaritos aquel que camina tiene una experiencia totalmente diferente y a veces mucho más rica y profunda entonces si ustedes tienen un cerebro de caminante de alguien que escala pues siéntanse bien porque a veces sienten cosas que otros que corren no pueden Santiago Guamón y Cajó él era considerado es considerado el padre de la neurociencia moderna él ganó el precio Nobel por sus investigaciones en neurociencias y lo que decía Guamón y Cajó es que yo no soy un genio pero yo trabajo congenios entonces lo bueno que yo tengo es que soy persistente yo trato de aprender el material así yo no soy un genio yo soy muy persistente y si hago si cometo un error entonces puedo cambiar o sea si tengo una hipótesis puedo cambiar mi forma de pensar son los genios los que a veces no hacen esto porque ellos son muy inteligentes ellos saltan hasta la conclusión y si están errados entonces no pueden cambiar su mente flexiblemente o sea si uno es lento siéntanse muy bien sientan regocijo porque ustedes pueden hacer descubrimientos muy innovadores y hacer cosas que hay veces esos cerebros de carros de carreras no pueden hacer esta es una señora maria marci cani ella ganó como el premio nobel para matemáticos y a ella le dijeron cuando era joven que era muy lenta que era muy lenta y que ella no podía hacer matemática hoy es una de los matemáticos más creativos en vida y si piensa lento todavía hay mucha esperanza para ustedes bueno como para concluir algunos pensamientos con los que los quiero dejar por lo general nos engañamos a nosotros mismos tenemos como esas ilusiones de que somos competentes en aprendizaje quiero darles dos trucos o ideas que les pueden ayudar evitar engañarse a ustedes mismos lo primero es los exámenes son lo mejor examínense ustedes mismos ustedes tómense tiempo y pregúntense cuando ustedes están mirando una página al frente de ustedes a veces ustedes se engañan y piensan que ya está en su cerebro porque lo tienen enfrente hallamos que si hacemos un test a la hora uno aprende mucho más con una hora y hacer el examen o sea examínense en todo para asegurarse que aprendieron y recuerden las flashcards las fichas bibliográficas si las recuerdan son muy buenas son como apps INK esas son unas fichas bibliográficas que les ayudan a mezclar los conceptos y a examinarse a ustedes mismos estas fichas bibliográficas no son solamente buenos para aprender anatomía y idiomas sino también para estudiar matemáticas las ciencias por ejemplo podemos poner un problema a un lado de la ficha bibliográfica y escribir la solución al problema escríbanlo con su mano no simplemente copiándolo del libro sino escríbanlo con su mano lo que dice el cerebro neurológicamente el cerebro aprende más cuando ustedes escriben de memoria es mucho mejor que talpear las notas digitar muchas veces decimos cosas como memorícense el poema y lo va a entender más profundamente pero ¿por qué tenemos que dejar que los poetas tengan toda la diversión? eso es muchas veces son como estructuras neurológicas que ustedes pueden ir construyendo entonces memorícense algunas ecuaciones claves y piensen ¿por qué? ¿por qué divide? ¿por qué multiplica? ¿por qué este exponente es 2 aquí? o sea piensen acerca de la ecuación a medida que lo escriben y que estudian y esto realmente ayuda lo otro lo otro es lo que yo llamo comienzo difícil saltar a lo fácil cuando estén haciendo un examen empiecen por lo más fácil y luego lo más difícil si no han estudiado mucho hagan eso lo fácil primero pero si si han estudiado la mejor técnica es mirar rápidamente todo el examen escojan el más difícil trabajen en este primero hasta que se atranquen un poquito una vez que se atranquen entonces vayan a otra cosa es un problema más fácil y luego más tarde durante el examen vuelvan al problema difícil y seguramente van a poder progresar porque muchas veces se estresan mucho al final del examen entonces muchas veces empecemos el más difícil y luego como activar ese modo difuso pasando a ese otro problema más fácil y después regresar al modo enfocado y así uno puede ser más efectivo en el examen si toman una idea de toda esta charla yo quiero que se lleven esta palabra recordar es una técnica muy efectiva se las voy a explicar ustedes miran una página y uno dice esto está muy difícil yo no voy a poder recordar todo esto entonces la idea es que la miren luego aléjense y que fue el punto principal de toda esa página y si hacen este pequeño truco ustedes podrán no solamente recordarlo mejor sino entenderlo mejor esta técnica de recordar es leerlo todo mirar hacia otra parte y ver que pueden recordar es más efectivo que releer la página o subrayarla o usar mapeo de conceptos si recuerdan esto es increíblemente efectivo y es una otra técnica muy efectiva es dibujar algo cuando uno está tratando de recordar algo si son artísticos pues aunque no sean artísticos aunque no dibujen muy bien los dibujos ayudan a entender mucho mejor y a recordar para cerrar quisiera hablar sobre la idea de la pasión entonces creo que ya nos está diciendo que ustedes se quieren enfocar en esta idea de la pasión no la palabra sino la idea de pasión por lo general nos dicen sigan su pasión pero la pasión se desarrolla en lo que somos buenos y a veces nos toma más tiempo volvernos buenos en algo entonces no es solamente seguir la pasión cultiven su pasión y así sus vidas se enriquecerán y ustedes son muy afortunados de poder tener a Colfuturo que los apoya ayuda a las personas a Colombia no solamente traer volver a traer estas personas que salieron a estudiar afuera pero también mandar lo mejor de Colombia hacia afuera al resto del mundo para compartir su maravilloso país y su conocimiento con el mundo les agradezco mucho por su atención en el día de hoy debería decirles que Learn to Learn el curso es gratis y también está en español para que todos lo puedan disfrutar pueden googlear aprendiendo a aprender y lo pueden ver es gratuito y me encanta que puedan compartir tienen preguntas o comentarios tenemos tiempo para preguntas pueden hacer las preguntas en español si ella tiene un radio de traducción perfecto espérate que se ponga por favor el ah bueno he estado esperando cuatro meses he estado esperando como cuatro meses para poderte hacer esa pregunta hola estoy por aquí me pregunto cuando uno está tratando de aprender un tema cuando hablas de dividirlo por partes luego repasarlo la idea es repasarlo una y otra vez a través de los meses yo he estado intentando no estoy muy seguro cómo trabaja cómo funciona eso de las partes es un poco difícil para mí es una muy buena pregunta pero se puede entender de diferentes formas trataré la mejor forma de contestarte la pregunta cuando estás aprendiendo algo por ejemplo estás aprendiendo un idioma entonces lo practicas primero repites algunos días seguidos y luego el sistema de tarjetas 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 de fichas bibliográficas es muy útil porque te va a ir presentando estas palabras a la frecuencia que tú necesites para que tú las recuerdes mejor o sea un día el segundo día luego las ves durante dos semanas luego durante un mes y luego un año entonces es una excelente forma de hacer las cosas otra forma de entender esa pregunta sería cuando estoy aprendiendo algo quiero repetirlo quiero estudiar otros temas mientras voy repitiendo y la respuesta sería es depende de que funcione para ti mi cerebro se cansa cuando estudio un tema demasiado tiempo entonces a veces cambio a un tema totalmente diferente y al día siguiente intentaría repetir brevemente lo que aprendí el día anterior porque eso ayuda a reforzarlo yo digo por ejemplo que si uno está aprendiendo y quiere aprender por ejemplo unas ecuaciones claves porque uno no puede aprender a resolver todos los problemas es muy difícil hacerlo cuando estás aprendiendo una canción por ejemplo ustedes no la cantan una vez uno la canta varias veces y practicar varios días para que empiece a fluir suavemente en tu mente y la idea es hacer lo mismo con las ecuaciones o con resolver problemas practiquen para que fluya suavemente como una canción en tu mente eso puede tomar varios días de práctica y luego puede que lo quieran practicar semanalmente mi hija estaba estudiando para un examen de medicina entonces la mayoría de las personas empiezan a estudiar por ejemplo el paso uno y empezar a estudiar tres meses antes ella empezó a estudiar como seis meses antes para que pudiera repasar practicar y ahora le está yendo muy muy bien entonces eso puede ayudar me pregunto yo me estaba preguntando cómo se pueden utilizar ciertas técnicas para por ejemplo tener las ventajas de las personas que piensan más despacio yo pienso muy rápido pero a veces llego a las conclusiones muy rápido cómo puedo bajarle un poco a la velocidad para que mi mente trabaje de una manera mucho más profunda cómo piensas más despacio si piensas muy rápido esa es una muy buena pregunta yo creo que parte de ello es lo que yo haría si yo estuviera en tus zapatos es que como hay hay mucho material nuevo online como tú piensas tan rápido puedes adquirir todo y aprender rápido así que busca otros otros profesores otras personas que te enseñen las cosas online y tú a veces crees ya lo entendí es muy sencillo pero cuando tú lo ves por el enfoque de otra persona de otro profesor pueden tener una forma muy diferente de verlo y tú vas a tener tiempo de mirar estos diferentes enfoques y esto te puede ayudar a hacerte más creativo en tu aprendizaje muy buena pregunta buenos días una pregunta yo trabajo con adultos y esto también aplica a todas las edades o tienes algún otro tipo de clave para otras poblaciones si claro eso trabaja funciona para todas las edades mi hija mayor que está en la escuela de medicina o la facultad de medicina ella también tuvo que ver con la parte del video y la otra era también mi otra hija así que ella fue a una clase en la facultad de medicina voy a contarles esta historia por favor no lo vayan a contar a ella que yo les conté esta historia y ella llegó a pues vine a Colombia con su esposo y a ella le gusta tanto esto que ella va a perder su día de graduación y se va a quedar cinco días extras en Colombia ¿por qué? porque le encantó su país muchísimo y yo creo que eso es increíble así que ella hizo esta partecita fue a clase y su profesor era este cardiólogo tan eminente y de pronto tiene la clase y la señala ella y le dice tú tú eres la chica del book y él estaba viendo el curso y era un experto muy especializado una eminencia y de hecho el siguiente libro en el que voy a estar trabajando se llama cambio de pensamiento es que mucha suerte con la traducción de la palabra pero es como un cambio de mentalidad y como las personas ordinarias y extraordinarias pueden cambiar su forma de aprender y es como los adultos aplican estas ideas y pueden ser algo muy exitoso a la hora de cambiar carreras o de abrir nuevos caminos nuevas puertas en sus carreras y también en el aprendizaje en general muy buena pregunta muchísimas gracias soy estudiante de la universidad yo ya la había conocido por su curso online gratuito y estaba muy contento de saber que usted vendría aquí a Colombia muchísimas gracias por todo su trabajo mi pregunta es la siguiente a veces cuando se tienen dificultades a la hora de estudiar yo estoy en un tratamiento psicológico y yo me he dado cuenta de que muchísimas de las dificultades que tengo para aprender provienen de mi niñez de mi infancia y a veces puedo hacer mis tareas otras veces tengo problemas para hacerlos y cuando no las hago no las hago muy rápido me gritan o me regañan así que yo creo que desde el punto de vista de mi tratamiento mi dificultad con el aprendizaje es un poco más dolorosa que lo normal si yo no encuentro la solución para mis problemas rápidamente me frustro muy fácil y quiero renunciar o quiero dejar todo tirado mi pregunta entonces es usted utiliza usted ve si yo podría hacer algo tiene algún tipo de recomendación para hacerme primero yo te agradezco por estar en la universidad por venir y por continuar con tu proceso de aprendizaje a pesar de estas dificultades que tuviste en tu infancia y yo creo que algo muy importante que puedes hacer en tu vida es que yo creo que tú vas a poderle ayudar a muchas personas a poder superar los tipos de retos que tú has experimentado así que vas a tener muchos dones para darle a otras personas yo creo que parte de ello es que la explicación original la primera explicación que de la que yo hablé durante la conferencia es perfectamente normal sentirse frustrado y ese es el momento en el que tú siempre puedes estarte moviendo de un lado a otro o salir a caminar pero de hecho puedes estás estudiando algo te frustras desviar tu atención a algo diferente y cada que sientas frustración cambia tu atención a algo diferente porque se va a disminuir la frustración porque eso te hace que tú sigas trabajando pero si realmente es muy frustrante cambia tu atención a algo diferente cambia tu atención cuando te sientes frustrado es perfectamente normal y es algo muy bueno para hacer cuando estás aprendiendo y para ti particularmente yo sospecho que el ejercicio sería muy importante y te ayudaría mucho el modo difuso es algo que surge muchas veces cuando estás haciendo ejercicio o cuando te estás tomando una ducha o cuando te estás quedando dormido todo ese tipo de cosas pero para ti particularmente si te estás sintiendo frustrado el ejercicio te puede realmente ayudar muchísimo así que si puedes hacer parte de un programa de ejercicio sería muy beneficioso a veces las personas esto me ha asombrado mucho a veces lo que la gente hace es que cuando se siente frustrada o siente que van a renunciar o eso lo que hace es que hacen muchas velitas o push ups y luego ya se sienten como refrescados así que podrías intentar algo como esto que last question buenos días buenas barbara estoy aquí cuando yo hice este curso el año pasado yo recuerdo que la unidad final nos dice como un listado de las cosas que deberíamos verificar cuando estamos estudiando para los exámenes y hay una pregunta particular que si nosotros respondemos no a esa pregunta perdimos todo nuestro esfuerzo al haber estudiado y esto es que si no se durmió lo suficiente la noche anterior al examen nosotros hemos tratado de atacar este 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 caso pero sobre todo esto no sucede cuando tenemos exámenes finales así que que consejo nos das a nosotros los estudiantes cuando estamos tan estresados para los exámenes finales y nos afecta nuestros patrones de sueño y obviamente esto nos va a afectar nuestro desempeño en los exámenes que podemos hacer es una pregunta muy buena ¿puedo confesarles algo entonces? yo me estreso muchísimo cuando tengo que dar discursos o conferencias enfrente de un público soy muy tímida y para mí es muy difícil y a menudo cuando sé que tengo que dar una conferencia al día siguiente a veces yo no puedo dormir bien porque estoy estresada y ese es el mismo tipo de estrés que yo experimentaba cuando tenía finales así que yo llegaba a una conclusión que lo mejor que puedo hacer es simplemente hacer lo mejor que puedo para dormir y yo creo que me pongo un poco nerviosa pensando en eso pero luego pienso si me acuesto acá mis neuronas se van a ir encogiendo un poco ya sea cierto o no yo me digo esto y me digo a mí misma relájate y trato de hacerlo mejor y de hecho me va muy bien cuando duermo un poco pero por un poco tiempo trato que esto no sea un hábito pero yo también he sufrido ese tipo de tener menos sueño cuando estoy estresada simplemente trato de hacerlo mejor y eso es probablemente lo que tú quisieras también intentar hacer yo trato de tener el mejor tiempo de sueño posible y que sea decente la cantidad de sueño que reciba pero a veces me puede pasar que no sea capaz así que esa es una muy buena pregunta esta manera we end this event muchísimas gracias para la vida ha sido un honor para la vida ha sido un honor feliz tarde feliz tarde feliz tarde ok got got ¡Gracias!